Es un programa que viene del año 2014, que se llama Plaza Solidarias, que interactúa, digamos, básicamente con lo que es el ex maruchito, que depende del penal 2 de Roca, con distintas organizaciones sociales, como son los clubes de leones de Sushay y de otra localidad de acá de la zona, donde particularmente en esta convergencia, digamos, entre las ONG o los clubes o las asociaciones civiles y los internos que, a través de los oficios, hacen las reparaciones de distintos elementos que son donados, se creó, digamos, este programa en el año 2014, donde se han hecho plazas solidarias y se han ido instalando en estos puntos de la zona. Esta es la plaza número 31 que se instala en este colegio en particular, generalmente por ahí son, o en otras plazas, o en otras localidades, o en establecimientos educativos, y genera, digamos, como un feedback positivo, digamos, entre la sociedad justamente y la población privada de la libertad que aprende más allá de un oficio, interactúa, digamos, y es como una obra benéfica también por parte de los internos. Es un programa que tiene ese dinamismo propio de la escuela de oficio por ahí que se enseñan los talleres que hay, tanto en el Maruchito como en el penal, o en el resto de los establecimientos de ejecución penal de la provincia. Particularmente lo que hace es sensibilizar un poco y comunica un poco lo que es la vida, digamos, dentro de un establecimiento de ejecución penal con lo que posteriormente va a ser justamente la vida libre, digamos. Es una relación, digamos, que para los internos es muy importante poder, digamos, dar a la sociedad lo que van aprendiendo por parte de los talleres que se van enseñando en los establecimientos, y la sociedad realmente que recibe porque siempre, justamente, elementos, digamos, para los chicos que son como los juegos en las plazas, son importantes porque para los lugares que por ahí no los tienen, tienen un elemento como para que los chicos puedan disfrutar con las familias también en cualquier lugar que se instalen, digamos. Más allá de los materiales que se ponen desde el Ministerio, que son las herramientas particularmente para llevar a cabo la restauración de los materiales, siempre está justamente la posibilidad de que o se donen los cañones tubinos o que se donen los tambores para ser reparados, y bueno, depende de los materiales que se consigan con las asociaciones, se van generando los distintos elementos de juego. Gracias. 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 Gracias.